Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de nuevo y hoy les traigo la segunda parte del video anterior de hierbas aromáticas y condimentos. Los cuales no deben de faltar en tu cocina. Recuerda que las hierbas y condimentos aportan una fragancia, aroma exótica a nuestras recetas y aparte unos deliciosos sabores muy exclusivos de cada uno de ellos. Antes de comenzar el video te voy a recomendar para sacarle el mayor partido a nuestras especies. Y pues lo único que debemos de hacer es antes de utilizarlo en un sartén caliente sin aceite, vamos a ponerlos a tostar por lo menos uno a dos minutos. Y este lo hará desprender el sabor y el olor mucho mejor. Bueno, pues continuamos con nuestra primera. Hoy vamos a comenzar por los condimentos. Y bueno, el primero que les traigo es el mejor, el que no debe de faltar en tu cocina. Vamos a comenzar por el achiote. Bueno, pues vamos a comenzar, esta vez vamos a comenzar por los condimentos. Y el primero que te quiero presentar es el achiote. El achiote es un pigmento natural de coloración rojo-amarillo. Se extrae de la semilla del arbusto también llamado achiote. Encontrar ya 100 barras que ya viene condimentado, preparado y listo para algunos platillos muy típicos mexicanos. Por ejemplo, la riquísima cochinita pibil. También lo puedes usar en cecina enchilada. Pavo relleno, ahumado. Sal pastor, salsa chimoli, tamales colorados y en un sinfín de recetas. Así que te recomiendo, como te dije al principio, tener siempre a la mano este tipo de condimento. Te voy a decir algunos de los beneficios del achiote. Estos son algunos. Es un poderoso antidesinflamante de la próstata. Es de urético, actuando sobre el sistema urogenital y regula la función renal. Ahora continuamos con el pápalo en tu cocina. Bueno, pues esto es muy fácil de reconocer. Sus hojas son similares a las alas de una mariposa. Y bueno, pues esto lo puedes utilizar en varias cosas, en varios platillos en tus recetas de cocina. Puedes usarlas en las deliciosas ensaladas, ya que su sabor es similar al del cilantro o ruda. Se puede preparar un guacamole con pápalo. También es muy tradicional en las semitas poblanas. Pues qué más, los puedes utilizar en unos deliciosos batidos. Te voy a decir algunos beneficios del pápalo. O también conocido como papaloquelite. Algunos beneficios, bueno, pues ayuda al corazón a regular la presión alta. Y pues también reduce el colesterol. Mejora la digestión. Fortalece el sistema inmune. Y pues otro beneficio es que también beneficia el sistema ocular. Su uso medical se recomienda para tratar enfermedades del hígado, como la congestión o cálculos de la vesícula. Fortalece el sistema inmune. Y es buenísimo para combatir la obesidad. Aporta vitaminas del complejo A, B y C. Pues otro beneficio es que ayuda a prevenir la ansiedad. Bueno, pues ahora vamos a continuar. Y te traigo aquí algunas de las hierbas aromáticas que son deliciosas para nuestros guisados platillos de nuestra cocina. Así que vamos a continuar. Y el primero que te quiero mostrar, sus beneficios y lo delicioso que también sabe, bueno, pues es el ginger. Vamos a comenzar con el ginger. O también conocido como jengibre. Bueno, pues al igual que con los condimentos especies, también les traigo en este el más importante. ¿Por qué es más importante? Bueno, por sus deliciosos beneficios. Aparte, lo que tu cuerpo te va a agradecer si incluyes jengibre en tus recetas. Es una planta del mismo nombre. Este, se puede utilizar también como condimentos o también como hierba, hierba aromática. Su sabor es ácido, cítrico, picante y muy fresco. Es ideal para cocinar en cualquier tipo de recetas. De carne como de pescado o, por supuesto, para formar parte de un delicioso postre. Y pues beneficios tiene muchísimos, el jengibre tiene muchísimos beneficios que te pueden ayudar tanto en tu salud como también ayudar en tu cocina. Y pues algunos beneficios que provee el jengibre es controlar las náuseas, el digestivo, infecciones de garganta, ayuda a aumentar el calor corporal, acelera el metabolismo y aumenta el líbido. Y pues estos solo son algunos beneficios que nos brinda el jengibre. Vamos a continuar. Bueno, pues este es el romero. Este es usado normalmente seco, puesto que fresco contiene un sabor ligeramente amargo. En la cocina, pues normalmente y preferentemente lo usamos en los guisos y asados de carne de cordero y de carne de caza. Es bueno para aderezar aceites y también para adobar carnes, especialmente para carnes que contienen una gran cantidad de grasa. Por ejemplo, las propiedades astringentes del romero. Y pues algunas propiedades que contiene el romero podemos encontrar que nos ayuda especialmente en infecciones digestivas y hepáticas. Salvia. Esta es una hierba usada mayormente en Italia, junto al perejil, el romero y la albahaca. En la cocina podemos usarla tanto seca como fresca. Y es utilizada para carnes grasas, pescados grasos o embutidos. También la podemos usar en arroces y sopas. Y si lo agregamos a un guisado de legumbres, esta quedará más deliciosa. Bueno, pues esta también tiene muchísimos beneficios y propiedades. Alguna de ellas en la que destaca es su digestivo. También es buena para cicatrizar, para cicatrizante, perdón. Y pues es también buena antiinflamatorio. Bueno, también otro que yo recuerdo que lo usaba mucho en la casa de mi abuelita. Era para que el cabello le creciera mucho más rápido y sano. Así que, pues es otra propiedad que esa yo se las recomiendo. El linojo Bueno, este es el linojo. Y yo les soy sincera, yo no me daba el tiempo de probar este tipo de plantas. Y un día, unos días atrás, me hizo ojitos y pues me lo traje a casa. Y pues, vaya sorpresa. Pues, ¿qué les cuento? Esta planta es originaria de la cuenca mediterránea. Pues se cultiva desde siglos, desde la época de Carlos Magno. También descubrí que esta es una planta muy agradecida, pues crece en cualquier sitio. Y algunas, algunas personas la conocen como hierba santa. Bueno, ¿cómo la podemos utilizar en la cocina? Bueno, pues en la cocina la podemos utilizar en guisos de legumbres. Como, por ejemplo, lentejas. Queda delicioso con lentejas. Una buena combinación. Y pues, aparte, debido a sus propiedades, hace que los platillos tengan o sean más digestivos. Pues no perdemos nada de esta planta, porque hasta sus semillas podemos utilizar. Muchas personas lo utilizan para la elaboración de panes, pasteles, que puede sustituir al anís. Se puede usar en ensaladas, usándose el tallo troceado. Y bueno, algunos beneficios, porque también esta hierba tiene beneficios. Los principales beneficios es útil en caso de digestión o digestiones pesadas. Y pues también en estados de empacho. Si le suena la palabra empacho, ¿verdad que sí? Si no, pues pregúntame y yo te contestaré qué significa empacho. Estimula el apetito y ayuda a sacar la sed en verano. Bueno, pues te voy a hablar un poquito de este condimento que todo mundo lo conocemos. Y pues nunca falta en la cocina. Este es el condimento por excelencia de todo el mundo, proporcionando a la comida uno de los sabores fundamentales. Y pues este condimento es la sal. Existen diversos tipos de sal. En tu cocina tú puedes utilizar cualquier tipo de sal que a ti te agrade. Pero te voy a decir las características de esta, la sal de grano. Que aparte es una de las más recomendadas por los chefs. Y pues también tenemos la sal manantial. La sal manantial es una sal llena de historia y sabor. Es natural, no refinada. Contiene una composición mineral riquísima. En magnesio, potasio, calcio y hierro. Y pues este otro tipo de sal que les traigo es la sal de Himalaya. Esta proviene de una mina de Pakistán. Este tipo de sal es apreciada por su pureza y composición a base de minerales. Como calcio, potasio, magnesio, óxido de sulfato, hierro, yodo, zinc. Y contiene más de 84 componentes naturales. Bueno, aparte este tipo de sal tiene beneficios. Por ejemplo, ayuda con la retención de líquidos. Combate la migraña. Potencia el apetito sexual. Y pues algún otro beneficio también ayuda a conciliar el sueño. Bueno amigos, bueno amigos, pues estos son los tres tipos de sal que yo te recomiendo que tengas en tu cocina. Como te expliqué, aparte de minerales que contiene, pues aparte te ayuda a tu salud. Porque tiene muchísimos beneficios estos tres tipos de sal. La sal marina, la sal de manantial, y la sal del Himalaya. Estos son los tres tipos de sal que yo te recomiendo que no falten en tu cocina. Cualquiera de estos tres tipos está súper bien. Bueno, pues ahora vamos a continuar. Bueno amigos, pues muchas gracias por llegar hasta el final de mi video. Si tú tienes alguna pregunta, alguna sugerencia, deja tu comentario y yo pasaré a contestarte. Como ven, aquí tengo algunos pimientos o algunas hierbas aromáticas que también ya las había, ya les había explicado, les había dicho en mi video anterior para que son buenísimas y también qué beneficios tienen. Bueno, bueno, pues solamente me queda decirle que les invito a que si aún no son parte de mi canal, de mi familia, se suscriban y activen las notificaciones para cuando yo estrene video, pues me acompañen y podamos charlar un poquito en el chat. Y pues, de pasadita, puedes compartir también mis videos si no es mucha molestia. Y pues también puedes sugerirme qué tipo de video te gustaría ver o qué tipo de receta te gustaría que yo te enseñe a prepararla o que te la prepare a mi estilo. Como siempre les digo, rápido, fácil y deliciosa. Y pues también me puedes encontrar en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Cocina Fácil Con Vero. Y en Instagram me puedes encontrar como arroba Cocina Con Vero. Estas páginas yo las utilizo para avisarles justamente a qué hora va a subir el video, a qué hora va a estar el estreno, para que ustedes no se lo pierdan y pues programen su tiempo. Así que bueno amigos, eso es todo. Muchísimas gracias. Y pues nos estamos escuchando y viendo en el próximo video. Y es de tu canal Cocina Con Vero en YouTube.